Lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua y con el asada del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a donde las hechas. ¿Con el qué? Voy a la playa y había subido la marea. Y tú, había subido la marea y con el triple paella. Hay que hacer la marea y que hace pa' ahora con los dos sacos de arroz. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. Y tú, hay que hacer la marea y que hace pa' ahora con los dos sacos de arroz. ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. Y tú, hay que hacer la marea y que hace pa' ahora con los dos sacos de arroz. Nos vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vía de regla, estamos llorando. Me cobró la marea. Me cobró la marea. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche. Había bajado la marea del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paellas, ¿sabes? Algo mío estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trae más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo pa' Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, ya aburrecí la playa. Ah, ya aburrecí la playa. Gracias.